Fueron terribles, en realidad todavía no se descubre, se dice que fue un corto, pero en realidad no se sabe qué es lo que sucedió. Lo que sí se sabe fue que fue en un abrir y cerrar de ojos, no fueron 30, 40 minutos que se redució esta casa a cenizas, como ya las podemos ver. Pero de todas maneras le pedimos a la comunidad que en realidad se pongan la mano en el corazón y nos miren con mucha... estoy en realidad atónita. ¿Fue oportuna la llegada de los bomberos al llamado? Claro, ellos fueron los que nos colaboraron y entraron por este otro lado porque esta calle tan reducida, tocó dar la vuelta en U y jalaron sin embargo las mangueras para bajar las llamas de esta casa. Eso fue terrible, eso fue, o sea ya le digo, fue en un abrir y cerrar de ojos, esto se convirtió en un desastre, la gente pues loca mirando a ver en dónde era en realidad la llama, por qué y qué era lo que se iba a encendiar o lo que estaba con llamas. De verdad le pedimos a la comunidad y al municipio que vengan y nos colaboren aquí con estos dos seres que ya podemos ver están reducidos a nada y que en realidad pues es gente tan pobre como ya pueden observar y quedaron totalmente en la calle.